En la Plaza de Armas de los Andes se dieron cita este miércoles las 15 parejas que provenientes de los distintos municipios del país iniciaron su participación en el 13º Campeonato Nacional de Cueca para Funcionarios Municipales. En medio del mes patrio, este campeonato se ha convertido en una tradición que traspasa barreras geográficas y une a los trabajadores de este sector público en un encuentro que si bien se enmarca en una competencia, busca principalmente la amistad, el compañerismo y la cofradía de estos hombres y mujeres que gustan de las tradiciones chilenas y las difunden cada vez que pueden. Todos tienen el objetivo claro, ganar o por lo menos estar entre los tres primeros lugares, pero lo verdaderamente importante para ellos ha sido la calidad de personas con las que se han encontrado. Hemos esforzado mucho para estar acá en los Andes y es un orgullo estar acá junto a mis compañeros en esta comuna. ¿Cuáles son las expectativas, las aspiraciones de este campeonato? Ganar, eso, llevar el primer lugar. Estoy feliz, orgullosa, estoy contenta, parezco niña, chica, emocionada, la recepción linda, el apoyo del alcalde, los concejales, la asociación, bonito, bonito. ¿Qué esperan de este...? Ganar, a eso vinimos a ganar, a llevarnos una medalla para la independencia, para la comuna. Y la verdad es que estamos con todas las ganas, queremos que el campeonato se quede acá en los Andes. ¿Ese es el objetivo final? Ese es el objetivo final, para eso nos hemos preparado a conciencia. ¿Cuánto tiempo se han estado preparando? La verdad es que hemos estado bailando casi todos los días en la tarde, pero ayer pegamos el último ensayito con la Marcela y ahora vamos a dejar todo en manos de Dios, ojalá al jurado le guste lo que le vamos a presentar. Hasta este jueves la actividad se está desarrollando en el gimnasio número uno del Liceo Mixto del Sector San Rafael y luego, la final del evento, se realizará en el marco del Festival del Huatón Loyola, que en esta oportunidad se hará en el Estadio Centenario. La idea principal es difundir el baile y las tradiciones chilenas, por lo que la invitación que se ha hecho es a toda la comunidad a participar de un evento de carácter nacional y con un nivel excepcional de competidores. Para nosotros un orgullo, el año pasado nosotros tuvimos, digamos, el reconocimiento, ¿cierto? Estuvimos en Futillar, donde la pareja andina obtuvo el tercer lugar y el que este año nos haya tocado a nosotros realizar este encuentro no es casualidad, es fruto de un trabajo que hemos desarrollado durante mucho tiempo como asociación, las distintas asociaciones, las distintas directivas que han pasado durante muchos años y que justamente ahora se nos dio esta posibilidad y nosotros, ¿cierto? Hemos aprovechado, hemos tomado este desafío para nosotros, un gran desafío. En las festividades patrias, los funcionarios municipales de los Andes, organizadores del evento de esta décima tercera versión, pretenden adquirir la mayor experiencia posible para que los años venideros puedan seguir desarrollándose actividades de estas características y apoyar en lo que se pueda en generar el baile nacional como un polo de desarrollo y turismo dentro de la quinta región cordillera. ¡Gracias!